¿Qué es el tema del agua? Y bueno, saludamos a Fabián para que nos cuente ese tema del agua y también cómo repercute esto en el gobierno de la calle POU. Fabián, ¿cómo te vas? Acá te saludamos, Beto Almeida, Federico y Néstor Picone. Bueno, buen día Néstor, Beto, Federico, todos por ahí. Aquí estamos, siguiendo la actualidad del Montevideo en estas horas, que son horas claves porque cada vez estamos más cerca de que nos quedemos sin reservas de agua potable. Además, como no se esperan lluvias, de acuerdo al pronóstico meteorológico, la situación es cada vez peor, digamos. En este momento, las reservas de agua potable que nos permiten abrir la canilla y que todavía salga agua, están para 10, 15 días. En realidad se viene estirando porque la fecha era hora, era hoy o mañana. Pero, ¿qué ha hecho el gobierno? Le sigue aumentando el nivel de cloruro de sodio, básicamente de sal al agua, y con eso lo que hace es aguantarla porque se está sacando de lugares, en realidad se está sacando esa agua de lugares de donde no sale potable, porque las reservas de las represas ya no alcanzan. O sea, hay un 4% de las reservas actuales. Entonces, estamos consumiendo de la canilla un agua que está absolutamente contaminada mediante la sal que le están agregando para aguantar que el agua siga existiendo. Y hoy se está recomendando directamente no consumir nada que tenga que ver con agua de la canilla. Está absolutamente recomendado no hacerlo. Primero lo hicieron los científicos y ahora directamente el gobierno tuvo que asumir eso, de que el agua no es potable. Entonces, se recomienda comprar agua embotellada. Como no es barato comprar agua embotellada, y hay mucha gente que más allá de la medida esta que le voy a comentar, no puede comprarla, estamos ante un problema. Lo que se hizo fue sacarle los impuestos a través de un proyecto de ley que se votó ayer. Por lo tanto, el agua bajó de precio. Pero obviamente no es lo mismo abrir la canilla y tener agua que tener que comprarla embotellada. Por lo tanto, estamos ante una situación complicada. Y a su vez hay otra situación. Más allá de que el agua no se puede consumir y que incluso se ha recomendado, ni siquiera se podría usar para bañarse, dicen los que saben que hay que hacer baños cortos, porque el agua tampoco está en condiciones de usarse para las duchas, no se ha bajado la tarifa. Se sigue pagando igual, más allá de que el agua básicamente no se puede usar. Por lo tanto, ahí les doy un panorama bastante complejo de cómo viene la situación. Sí, pero además, yo lo estaba pensando, que Petro dijo algo así como, Gustavo Petro, el presidente colombiano, de que la discusión de la deuda, que en Brasil adquiere características diferentes a la de Argentina, pero que estamos en las mismas condiciones por las presiones del FMI, hablaba de algo así como deuda por clima, decía Petro, creo que fue ayer o antes de ayer. Y Petro decía recién, todo este tema del medio ambiente, que incide, digo, cada vez más, está relacionado la política y las necesidades de la gente, ya las más elementales, como es el agua en Uruguay, a la situación del medio ambiente. Porque ¿algún origen tiene esta falta de agua en Uruguay, Fabián? Bueno, tiene varias, ¿no? Aparecen por ahí, obviamente se mezcla la política. Hay claramente situaciones vinculadas a falta de inversión, ¿no? Donde ahí se cruzan las acusaciones, ¿no? Porque el gobierno actual saca la mirada hacia atrás, ¿no? Y dice, bueno, pero la inversión no la hicieron los gobiernos anteriores que eran del Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio dice, no, no, nosotros hicimos inversiones. El tema es que ustedes no la continuaron, porque, bueno, la empresa pública redujo, que eso es cierto, están los números, redujo su presupuesto, redujo su inversión, por lo tanto no realiza mantenimiento, ¿no? De las plantas. Aparece por ahí un proyecto que es un nuevo proyecto que oce la empresa estatal de agua. Recordemos que en Uruguay la empresa es pública, aquí no hay empresas privadas de servicios, son públicas. Aparece un nuevo proyecto, pero ese nuevo proyecto básicamente lo que propone es privatizar las plantas, ¿no? Las plantas potabilizadoras. O sea, pasarían a ser inversión privada. Entonces dicen, bueno, no, no es por ahí, no es porque... Entonces, como esto no funciona, se lo damos a los privados. Eso es lo que dice el Frente Amplio y los sectores de trabajadores. Entonces, se arma ahí una salida que en realidad, en el medio de todo esto está que la población no tiene agua, ¿no? Y por ahí viene la situación. Una cuestión de mantenimiento y de nuevas obras necesarias que hacen que hoy lleguemos a esta situación crítica, más allá de la sequía, que obviamente es un problema que nadie puede controlar, ¿no? No, pero que se debería prever y que nuestros gobiernos no lo preven, y menos cuando se deja que la explotación... A ver, ya que está Beto Almeida ahí desde Brasil para acá, el extractivismo en la Argentina ha levantado parte del impenetrable para sembrar soja y esto ha incidido en la falta de agua. Y después la utilización del agua en las pasteras... Bueno, creo que la situación tendría que analizarse profundamente. Nosotros tenemos tres pasteras, ¿no? Tres pasteras que están tomando del agua. Sí, sí. Eso es muy claro. Beto, sumate, si querés hacer alguna pregunta, algún comentario de lo que viene diciendo Fabián. Sí, Fabián, un saludo grande. Creo que esa situación de crisis, del abastecimiento de agua en Uruguay, siempre está la sombra amenazadora de la privatización por detrás. Porque cuando los poderes públicos no toman las medidas preventivas porque hay una capacidad de previsión tan grande hoy con la ciencia, con toda la tecnología que tenemos a disposición... Bueno, sabemos cuando llega una nave a Vénus, en qué minuto va a bajar. Entonces, ¿cómo no saber, no prever las condiciones climáticas y todo eso? Para saber cuándo hay que tomar las decisiones, ¿no? Había discusiones de obras necesarias que no fueron hechas a su momento. Y ahora viene... Hasta parece que, bueno, la dejaron de hacer para favorecer el debate de la privatización. Eso puede ser también. En el caso de Brasil, estamos acá involucrados con el tema de la privatización de Petrobras que Lula quiere anular. Debe ser anulada, tiene que anular. Porque no es el tema só de la energía, el tema del agua. Son los grandes reservatorios de agua. Porque ese elogio que Lula hizo a sí mismo a Brasil y en París, hoy, de que el sistema hidroeléctrico brasileño es ejemplar para el mundo. Casi el 70% de la electricidad viene del agua, de la hidroelectricidad. Pero había que discutir también que la Electrobras fue privatizada por Bolsonaro y él tiene que anular. Dijo que lo va a hacer, que fue cosa de bandido. Pero mire qué cosa. La semana pasada hubo un ciclón ahí. Río Grande do Sul causó enormes inundaciones, con muertes, muchas muertes, en Río Grande do Sul. O sea, coladito a Uruguay. Un exceso de agua fuera de lugar. Y entonces esas cosas deberían ser totalmente organizadas con obras necesarias, como están haciendo acá y en alguna ciudad como Belo Horizonte que padece de inundaciones, porque a cada año hay inundaciones que destruyen muchas cosas. Pero hay obras que se pueden prevenir. La están haciendo. Entonces son cosas que exigen mayor protagonismo del Estado y no la privatización. Claro que el canto de Serena va a decir que es el problema del Estado, las empresas públicas ineficientes. No, no. No sé cómo se está dando el debate. Creo que es bastante desconfortable y amenazante la situación. Incluso se expresa con la desigualdad porque los sectores más pobres no pueden pagar por el agua. Y un servicio que no se cumple no podría tener una tarifa mantenida tan alta como es. O sea, si no fueron capaces de mantener el servicio, debería haber bajado. Pero sobre todo debería haber previsto. Porque es claro que algunos cientistas deben tener la explicación de la demora, cuánto era necesario hacer. Y por ahí se puede pensar incluso en alguna conexión con Rio Grande do Sul. Porque en Brasil también hay ríos tan caldosos y alguna ciudad del nordeste solamente después que Lula hizo la obra de transposición de ríos San Francisco es que se mantuvo un abastecimiento regular del agua. Entonces hay obras que se pueden hacer y que se pueden conectar. Tal vez sea un tema incluso para la integración que Brasil ha conocido también como el país de las aguas. Entonces Uruguay podría discutir eso. Pero no es un tema preferido del presidente Lacayo por su conservadorismo. No, pero además, Fabián, ahora te doy. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, el río de la Plata e inclusive parte del río Uruguay están siendo manejados por las empresas. Cuando se hace el dragado, cuando el río Paraguay, que nutre al río Paraná, contratan a empresas estadounidenses, al ejército estadounidense, a los militares estadounidenses, digo, todo va en línea con el interés de los sectores privados. Lo que estamos viviendo en Jujuy también tiene que ver con el agua, acá en la Argentina, por el tema del litio, que el extractivismo es esto. No hay previsión de lo que le pueda pasar a la gente y al futuro, es extraer mientras hay, y de ganancia. Después, la sequía, la inundación, lo que quede es un problema de los estados, pero mientras tanto son ellos los que dirigen. Fabián, tú cierres, por favor. En esa línea, entonces, la preocupación está en la gente en este sentido. La respuesta ha sido propia de una mirada neoliberal. O sea, se propone favorecer a las empresas que trabajan con el agua embotellada, bajar un poco el precio, reducir impuestos. Obviamente la medida llegó tarde, pero en realidad, en cuanto a previsión, no hay nada. No se sabe qué va a pasar. O sea, de acá a 15 días, el escenario real, sin ningún tipo de consideración, ni siquiera política, o sea, una mirada básica de lo que va a pasar es que nos vamos a quedar sin agua y habrá que ver qué sucede en ese sentido. Sería un hecho absolutamente histórico de que no tengamos reservas de agua en la zona metropolitana. Habrá que esperar qué pasa con eso. Las tarifas nos van a bajar. Eso lo ha dicho el número 2 del equipo económico. el director de la oficina de presupuesto del gobierno, dijo que no va a bajar las tarifas y básicamente llamó a racionalizar el consumo de agua, cosa que es difícil de interpretar, que significa racionalizar el consumo de algo que es absolutamente básico. O sea que habrá que esperarlos. Tendré al tanto de novedades. Muchas gracias, Fabián. Y además de novedades, de que podamos integrar, como acá aparecen soluciones enseguida con el tema de la integración. No sucede entre los países porque la presión de los sectores privatizados o privatizadores o la concentración económica lo impide. Beto, tu despedida. No, me ocurre decir, bueno, hoy la humanidad tiene experiencia de integración en la energía impresionante, ¿no? Traer el gas de Rusia para Europa también es una prueba que al demás del gas se puede traer agua de donde quiera. Entonces es un tema de visión estratégica y política de un gobierno u otro gobierno. No puedo esperar nada de un gobierno como de la calle Pou, pero de la sociedad uruguaya, sí, pensar en una integración, discutir el tema con Lula y con Alberto Fernández, porque es un tema de la integración. Si ese problema, yo no tengo acá los estudios científicos, pero si es un tema de escasez crónica, por un problema de años y años, hay que pensar en una obra definitiva, como ahora, aquí en el nordeste, estamos llevando agua de Minas Gerais, de Río, de Pernambuco, para el otro lado del nordeste, o sea, más de mil kilómetros de aqueductos para distribuir el agua. El agua de San Paulo, por ejemplo, la mejor agua de San Paulo viene de Minas Gerais. No porque yo sea minero, no, porque sí, es excelente agua y la agua de San Paulo está podrida, entonces tiene que traer de la Sierra de la Mantequera que está en Minas Gerais, o sea, 150 kilómetros de distancia, pero tranquilo, la ingeniería está para ser utilizada en favor de la vida. Gracias Beto, hasta la semana que viene, muy interesante este intercambio, como siempre, muchas gracias. Un abrazo. Chao Fabi, muchas gracias y seguimos, un abrazo grande. Dale, chao, chao, hasta la próxima.